Tercer partido hasta el momento y por los indios de Ciudad Juárez está perdiendo Federico Longoria. Vino después Javier Pérez y ahora está lanzando Carlos Sánchez por el equipo de Ciudad Juárez. El lanzamiento, rola de bote, salto, la búsqueda, el chora, guante, volteado, no hay jugada, es un infilgit. Infilgit por terreno del parador en corto, batazo de Juan Luis López, abriendo la tanda número 9 del equipo de Ciudad Juárez. Batazo bien colocado por el hoyo. Para que se envase el primero en el orden del equipo de Ciudad Juárez en la tanda número 9, viene René Solís, el parador en corto. Hay movimiento nuevamente en el bullpen del equipo manzanero de Cuauhtémoc. Cuando viene René Solís, micrófonos con Nicolás Flores allá por el lado de la primera. Bueno, continuamos, continuamos, viene René Solís. Abriendo en la inicial, Juan Luis López llegó a seguir con infilgit por las paradas cortas. En la tanda número 9, aquí está el disparo swing, perdido con una curva, se va René Solís, la cuenta se empareja. Una bola y un strike. Una bola y un strike para René Solís que tiene Ponche en la primera, cuadrangular solitario en la tercera, elevó al central en la quinta, doblete produciendo una y anotando otra en la sexta y Ponche en la séptima. Está de costado Alejandro, Alejandro Ruiz, está ganando el partido hasta el momento, el lanzamiento arriba, la segunda pelota mala, dos bolas y un strike. Es muy posible, no lo hemos confirmado todavía, que solamente sean 20 minutos de receso para el cuarto partido. Aquí el problema podría ser desalojar el estadio. Ese podría ser un problema grande, el día de ayer por la tarde se anunció que sería con el mismo boleto, después rectificaron, ojalá que no haya un problema. Aquí está el lanzamiento, un batazo atrasado por el derecho. Va para atrás el jardinero, también la pelota, sigue, sigue y se fue. Cuadrangular por el jardín derecho de René Solís, un segundo del partido, su segundo del partido y también de la serie final. Llega Juan Juan Luis, viene René Solís con dos carreras para los indios de Ciudad Juárez, al ataque la tribu visitante. Ahí está el comité de recepción, Pablo González, el siguiente en el orden, recibe a René Solís, que le dio sólido a ese lanzamiento de Alejandro Ruiz, el pitcher de los manzaneros. Sale Marcelo Juárez, va a pedir un nuevo pitcher. Vamos a ver, todavía no decide, vimos que hizo la indicación al umpire que está por el lado de la primera, no hay movimiento. Aquí viene un zurdito, aquí viene un zurdo por el equipo manzaneros de Cuauhtémoc. Vamos a mensajes, continuamos después de esto.